Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y ha llegado el momento de que hablemos de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Comenzamos el programa del día de hoy informándonos sobre las novedades y el trabajo que realiza Integra Residenciales, asociación sin fines de lucro que nuclea más de 100 residenciales de todo el país y a personas vinculadas al cuidado de los adultos mayores. Y lo haremos de la mano de su presidente, el señor Sabino Montenegro. Con mucha alegría y con mucho gusto queremos comunicar algunos temas que estamos viviendo en nuestros residenciales, en nuestros centros, en nuestros más de 100 residenciales que nuestra asociación integra. A partir de la semana que viene estaremos recibiendo a las personas que vacunan, a los vacunadores del Ministerio de Salud Pública, en el cual nos vamos a dar la tercera dosis ya de la vacuna Pfizer, en el cual se vacunarán todos los residentes y las personas que trabajamos en el residencial. Esto para nosotros nos da mucha alegría poder ser los primeros en darnos, nuevamente los primeros, en darnos la tercera dosis de la vacuna. Y esto nos va a seguir permitiendo lo que ya estamos haciendo de hace unos cuantos días, de poder ya tener visitas por horarios más extendidos y poder salir de los residenciales. Todas aquellas personas que pueden salir a hacer alguna actividad fuera del centro ya lo están haciendo, por supuesto respetando el protocolo que hay que respetar según las normativas del Ministerio de Salud Pública. Estas salidas son salidas cotidianas como las tenían hace mucho tiempo, poder ir a cenar a la casa de un familiar respetando la burbuja, poder salir a almorzar a un restaurante, poder ir a una hora de teatro, poder ir a una plaza, a un parque, con estos días hermosos que ya empezamos a tener, a jugar con sus nietos y sus bisnietos y bueno, con sus hijos. Eso nos llena de mucha alegría porque bueno, todos somos seres que necesitamos afectos y bueno, haber estado tanto tiempo en los residenciales, recibiendo visitas muy cortas, por periodos muy cortos y sin poder estar más tiempo, eso nos ha generado un problema también en la parte emocional. También queremos informar con mucha alegría también que estamos trabajando con el Mides, con el Ministerio de Desarrollo Social, para realojar a las personas que están viviendo en residenciales donde el contexto es muy crítico, donde no se respetan los derechos de las personas y bueno, esas personas van a poder vivir en un centro de larga estadía con las condiciones óptimas como toda persona nos merecemos. Así que queremos dar esa información que el Mides está trabajando activamente en este tema y informar a la población que hay muchos residenciales, en nuestra asociación son más de 100, que trabajamos con todas las normativas, con todas las habilitaciones que corresponden y lo hacemos con mucha energía y con mucha actitud y hacemos lo que nos gusta, que es administrar, trabajar y estar al cuidado permanente de las personas mayores. Así que un poco esa es la información que yo les quería dar en el día de hoy, que es una información para nosotros muy positiva, poder ayudar a las personas que hoy tienen pocos recursos a través del Ministerio de Desarrollo Social, poder conseguir y realojar a esas personas en un lugar digno como se lo merece. Muchas gracias, hasta la próxima. Desde la Clínica Universidad de Navarra nos han enviado un informe para compartir con todos ustedes sobre un estudio genético que están realizando para el diagnóstico y el tratamiento personalizado de la hipoacusia. A lo largo de estos tres años hemos logrado desarrollar una plataforma de estudio genético, es decir, crear una herramienta que permite el estudio genético de la hipoacusia en ese momento de la vida recién nacido. Y a partir de su utilización la hemos aplicado precisamente dentro de esos esquemas de estudios que se hacen en un niño cuando nace, buscando si hay una pérdida de audición o no. Bien, esas pruebas auditivas son muy interesantes para detectar la existencia de una hipoacusia, pero no nos dan información sobre la causa que produce esa pérdida de audición. Dado que en nuestro medio prácticamente entre un 60 y un 80% de las pérdidas de audición que tienen los niños al nacer son de origen genético, el utilizar una herramienta de estas características es muy interesante porque no solamente detecta que hay una pérdida de audición, sino que la diagnostica causalmente. Y eso en medicina es tremendamente importante para enfocar correctamente esos cuadros y además ofrecer tratamientos personalizados. Recibimos a la doctora Mariana Siriane Pelaez, quien en el mes de la concientización y prevención del cáncer de mamá nos envía este lindo mensaje. En este mes de octubre, Octubre Rosa, llamado así porque es el mes que se dedica a la concientización y sensibilización del cáncer de mamá, vamos a estar haciendo muchas actividades, mucho contenido dirigido justamente a este gran tema que nos afecta a muchas mujeres. Ninguna está libre de esto, podemos cualquiera de nosotras tener esta patología. Lo importante es entenderlo, sacarnos los miedos y poder actuar en consecuencia. Para eso es importantísimo que puedas hacerte el diagnóstico precoz. ¿Cómo lo haces? Concurriendo a tu ginecólogo o ginecóloga de confianza para que te hagas las indicaciones y obviamente hay que ir a hacerte los análisis correspondientes cuando sean indicados. De esta forma se puede hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico precoz, sabiendo que muchas veces hay excepciones, pero la gran mayoría de las veces se puede detectar y tratar a tiempo. Esto es muy importante. Tenemos que sacarnos el miedo de ir a hacernos una mamografía o en su momento un papá Nicolau. Es muy importante y tenemos herramientas para ello. También es importante que todos los meses puedas hacerte tu autoexamen mamario. Es importante que lo hagas correctamente. Pedile a tu médico que te enseñe a hacerlo cuándo es la mejor etapa o momento de tu ciclo para poder hacerte el examen mamario. En este mes vamos a hacer una charla aquí en la ciudad de San José, que es donde yo vivo, en la cual vamos a hablar con diferentes mujeres, con distintas mujeres de diferentes edades, para poder llegar a ellas. Esas charlas más amenas, esas charlas de la experiencia personal muchas veces, hacen que lleguemos más a nuestros pacientes y les lleguemos a comunicar lo que queremos comunicarles. Por eso es importante hacerlas. Para mi familia, siempre lo mejor. Hound, no más cloro en su piscina. Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jinkopm.com.uy 095-003-670 Jinko, darle vida a los años. Atención comercios de todo el país. Ahora podrá hacer sus pedidos de yerba de pago en pago a través de WhatsApp, con entrega en su comercio. Comuníquese al 091-796-090. De pago en pago. ¡Claro que sí! El ayuno terapéutico intermitente es el tema que aborda hoy la doctora Mayra Teixeira en respuesta a sus interrogantes. El ayuno terapéutico intermitente es el ayuno que además de incorporar la restricción alimentaria y la organización por horarios, involucra cambios alimenticios y la suplementación ideal que produce un equilibrio a nivel bioquímico y conlleva a una mejor calidad de vida. Hay varios tipos de ayuno terapéutico intermitente. Cuanto mayor tiempo prolonguemos el ayuno, más vamos a maximizar los beneficios del mismo. El ayuno 12-12 es el ayuno que consiste en 12 horas de ayuno, 12 horas en el cual se puede consumir alimentos. Este ayuno sirve para inicialmente comenzar la práctica del ayuno, aunque no tiene grandes beneficios a nivel depurativo y equilibrio de nuestro organismo. El ayuno 16-8 es el ayuno con mayores beneficios avalado a nivel científico. Consiste en 16 horas de ayuno, 8 horas en el cual ingerimos 3 comidas. Este ayuno, además de producirse la disminución de peso, aumenta la masa muscular, aumenta la capacidad cognitiva, comienza el proceso de autofagia tan estudiado y tan galardonado a nivel mundial. El ayuno 24 consiste en 4 horas que podemos ingerir alimentos. En estas 4 horas son 2 ingestas de alimentos. Este periodo potencia aún más los beneficios del periodo anterior de ayuno, con lo cual nuestra capacidad cognitiva, nuestra depuración a nivel sistémico, aumenta a nivel exponencial. Y por último está el OMAT, una comida al día. Esto aumenta aún más los beneficios, aunque es un método difícil de llevar y mantener, y por supuesto con supervisión médica. El ayuno terapéutico es una herramienta necesaria y fundamental a la hora de prevenir, tratar enfermedades, así como desintoxicar nuestro organismo. Pero debemos tener la precaución de hacer y cumplir con un ayuno terapéutico programado, personalizado e individualizado para evitar efectos secundarios y poder optimizar sus beneficios. Sobre las características, las causas y cómo se manifiesta el hipotiroidismo, nos informamos con la doctora Gabriela Brenda. Se caracteriza porque la glándula tiroides, que está situada aquí en el medio del cuello, por delante de la vía aérea y por encima del esternón, tiene una menor actividad. Eso es hipo, de griego hipomenos. Entonces, hay menos hormona tiroidea en el cuerpo, lo que la gente conoce como T4. Y T3 está disminuido en sus niveles. Las causas del hipotiroidismo son muchas, pero la principal es la enfermedad autoinmune, la tiroiditis crónica autoinmune, o también llamada tiroiditis de Hashimoto, por el doctor Hashimoto, que en Japón la descubrió hace muchos años atrás. ¿Qué significa tiroiditis de Hashimoto? Que la glándula es agredida por las mismas células del cuerpo, las células inmunitarias del cuerpo se defienden contra esta glándula, que consideran que es extraña, se confunden, por eso es autoinmune, la destruyen, y por eso se genera la falta de secreción de T4 y de T3, por una glándula que está disminuida en su acción. Se caracteriza por una disminución del metabolismo, de la energía del cuerpo. Muchos órganos responden al hipotiroidismo y se manifiestan, ¿de qué forma? Con calambres, con pérdida de la memoria, con sensación de agotamiento, somnolencia, con muchos dolores musculares, con alteraciones en la menstruación, con infertilidad, y muchos pacientes también refieren constipación, sequedad de vientre, y también caída de cabello, o también sequedad de la piel, alteraciones de las uñas. Todos estos son síntomas que también, de alguna manera, son bastante frecuentes en la población general, y nos tienen que orientar hacia buscar el hipotiroidismo, pero no necesariamente significa que un paciente que tiene quizás dificultad para adelgazar vaya a tener un hipotiroidismo. Sí es una razón para intentar buscarlo y detectarlo. Claudia Olivera, directora de Yo Sin Gluten, nos dice cómo lograr que las elaboraciones que consumimos con productos paracelíacos sean las adecuadas. A veces tenemos que buscar otro tipo de harinas o ayudarnos con otro tipo de rellenos, por ejemplo, si son tartas, que nos generen más saciedad. Porque si bien quedan más livianas, uno tiende a consumir más, a comer más de lo que necesita. Y esto tampoco es ideal, porque nos puede a futuro generar un exceso de peso o traer otras complicaciones. Por eso es importante tener en cuenta la porción, tener en cuenta lo que estamos comiendo, tenerlo presente, para no excedernos en eso y que luego podamos tener un problema de sobrepeso. Porque recuerden que estas harinas, si bien al consumir parecen más livianas, nos pueden generar más cantidad de carbohidratos que lo que es la harina de trigo. Aunque no nos genere tanta inflamación. Eso no quiere decir que estemos adelgazando con estas harinas. Lo que estamos es más desinflamados. Pero el exceso de peso se puede dar si consumimos habitualmente esto. Por eso sugiero controlar el consumo de las harinas, buscar otro tipo de preparaciones que no las lleven tanto y que la dieta siempre, siempre se mantenga libre de gluten. Para mantener el cabello sano y saludable cuando tratamos el cabello con un proceso químico, lo que les recomiendo es usar una crema nutritiva que lo que haga es que hidrate el cabello y a la vez lo selle para cuidarlo de los factores climáticos que se nos viene en esta temporada. En la adolescencia es muy importante el rol de los amigos. Así lo expresa desde UNICEF Uruguay el psicólogo Juan Pablo Civils. Amigos son importantes para la vida de cualquier persona, de cualquier individuo. Pero en la etapa adolescente es la etapa de nuestra vida en donde más necesitamos de los amigos. Cuando más importantes son. ¿Por qué? Porque logramos identificarnos con ellos. Logramos compartir esta sensación de no nos entienden, no nos comprenden. Entonces es esperable, necesario y saludable que el adolescente progresivamente comience a separarse del mundo de sus padres para acercarse al mundo de sus amigos. Entonces comenzarán a estar más tiempo con ellos, a querer hacer las cosas que ellos hacen, a querer compartir cosas con ellos, no tanto con sus padres. Es esperable que nuestro hijo pueda confrontarse, pueda revelar sanamente con nuestra figura de padre o madre. Necesitan esa pared para poder chocar y para poder crecer. Y es esperable que el adolescente comience a ver que ya no son figuras perfectas, no son figuras ideales, sino que son seres humanos, como somos todos, con sus imperfecciones, con su lado más humano. Y ahí nazca una relación distinta. Entonces como padres o como adultos que estamos acompañando adolescentes, primero ser conscientes que esto va a pasar y que es saludable que pase. Y segundo, habilitar esta sana separación. Cuando un adolescente está tomando decisiones o está actuando, el grupo de amigos pesa muchísimo. Recordemos que el adolescente está en esta formación, está cambiando, se está construyendo también. Y a la hora de ver cómo quiere mostrarse, cómo va moldeando su identidad, le pesa muchísimo lo que sus pares, lo que sus compañeros pueden pensar, pueden decir o pueden sentir de él. Muchas veces nos genera como adultos un montón de interrogantes, un montón de problemas. Y es a nosotros, los adultos, a quienes la adolescencia nos despierta muchas veces miedo, no saber cómo acompañar, no saber cómo entender. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero que nada, entender que el adolescente es este ser humano que está creciendo, que está en transición y que depende mucho de nuestra participación como adultos para que ellos logren formarse y logren conformar este adulto que está creciendo. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jinkopm.com.oy 095-003-670 Jinko. Darle vida a los años. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Y en este espacio de salud buscar la doctora Laura Sánchez se refiere a uno de los tratamientos más efectivos para la sensibilidad dental. Existen varios tratamientos para tratar la sensibilidad dental. Es una patología que incomoda mucho a nuestros pacientes y tenemos varias terapéuticas. Hoy por hoy la más efectiva y la que está generando mayor longevidad, o sea que el tratamiento sea efectivo y duradero en el tiempo, es la aplicación de barniz junto con la aplicación del láser. El láser junto con el barniz se potencian y genera que en la primera sesión el paciente ya se vaya del consultorio con una disminución de su sensibilidad. Luego lo que se hace es a la semana otra aplicación de barniz de flúor con láser y en aproximadamente, depende de cada caso clínico particular, entre 4 y 5 sesiones el paciente ya no tiene más sensibilidad. Hay casos en los cuales la sensibilidad es mayor y necesitamos hacer más aplicaciones. Pero lo efectivo es que en la primera sesión el paciente ya se va prácticamente sin sintomatología. Tenemos casos en que la sensibilidad es tal que imposibilita hasta el poder beber agua. Hay veces que la magnitud de cada patología la da cada caso particular. Por eso es que es importante prestar especial atención en cada caso clínico. Entonces, estos tratamientos de láser con irrigaciones están indicados para nuestros pacientes con enfermedad periodontal, pacientes como antiguamente se llamaba piorrea, que se realizaban el tratamiento de raspado y alisado. No es que sustituya el tratamiento, sino que al utilizar nuestra herramienta de láser no es necesario un tratamiento tan cruento y tan invasivo, no es necesario puntos, no es necesario sutura y de esta manera el paciente tiene un posoperatorio inmediato, saludable y de inserción laboral y de sus actividades al momento que sale del consultorio porque con el láser y las irrigaciones no va a sufrir la ansía como sufría antiguamente un posoperatorio de cirugía. Hold. No más cloro en su piscina. Mercedes Bernadá, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Pereira Rosel nos dice cómo funciona esta unidad y cuál es la vía de acceso para acceder a este servicio. Bueno, los cuidados paliativos son una estrategia de salud que está dirigida a atender en forma integral a personas de todas las edades que tienen enfermedades o condiciones de salud que amenazan su vida. Es así que los cuidados paliativos atienden los problemas físicos derivados de la enfermedad como es el dolor y otros síntomas molestos pero también otros impactos que tiene la enfermedad en el paciente en nuestro caso niños, niñas y adolescentes como es el miedo la angustia el sufrimiento por no poder disfrutar del juego la asistencia a la escuela pero también el impacto que tiene esto en la actividad del niño la actividad social en los padres por el miedo a perder el hijito por el sufrimiento del hijito y es por eso que los cuidados paliativos son una estrategia que debe ser brindada en forma interdisciplinaria porque ningún profesional por más experto que sea es capaz de atender en forma adecuada todas estas necesidades que presentan los pacientes que tienen estas enfermedades como por ejemplo cardiopatías congénitas parálisis cerebral cáncer y otra cantidad de enfermedades esto en la edad pediátrica me refiero el acceso el cómo llegan las personas a nuestro equipo es de distintas formas por un lado hay situaciones en las cuales un pediatra del primer nivel de atención o de alguno de los sectores de internación del hospital de la unidad de cuidados intensivos del departamento de emergencia en alguna ocasión identifican que hay un niño que tiene una enfermedad que amenaza su vida y que se beneficiaría de ser atendido por nuestro equipo y entonces realizan una derivación como se realiza una derivación a cualquier otra especialidad en el hospital pero a veces también son los propios papás que en el boca a boca los papás comentan algunos papás de algún niño que es atendido por este equipo que comentan en sus grupos de amigos en sus grupos de conocidos con papás de otros niños que quizás teniendo enfermedades o problemas similares no reciben cuidados paliativos entonces en esas ocasiones bueno son los propios papás que solicitan en el lugar donde en este hospital se dan consultas solicitan la consulta con el equipo lo hace cuenta con equipos de cuidados paliativos pediátricos también en el departamento de Artigas en donde el día 20 de octubre vamos a estar teniendo también una celebración por el día internacional de los cuidados paliativos también existen equipos en ACE en el departamento de Paisandú y también en el departamento de Maldonado porque existe la única unidad de cuidados paliativos pediátricos que es por complementación público-privada en donde se atienden a los niños de ACE pero también de los otros prestadores privados de atención del departamento En esta oportunidad el doctor Leonardo Sande responde a interrogantes sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño En el programa de hoy voy a hablar sobre otra entidad asociada al sobrepeso y la obesidad que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño conocido en el lenguaje médico como SAHOS El síndrome de apnea obstructiva del sueño implica el cierre de la vía aérea superior cuando los pacientes se encuentran durmiendo principalmente en las etapas más profundas del sueño El cierre de la vía aérea superior se debe principalmente a una debilidad de la musculatura de los músculos respiratorios de la vía aérea superior pero en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad el aumento del tejido diposo que rodea el cuello y la vía aérea superior va a favorecer el colapso de la vía respiratoria cuando el paciente se encuentra durmiendo Esto va a impedir una adecuada oxigenación no va a poder fluir el aire desde la vía aérea superior a los pulmones permitiendo un adecuado intercambio gaseoso la entrada de oxígeno y la eliminación de CO2 Indudablemente este flujo y esta interrupción del flujo de aire va a interrumpir el sueño generando amnias que pueden durar hasta más de 30 segundos despertando al paciente Los síntomas más frecuentes de la amniotructiva del sueño son ronquido despertar mal descanso irritabilidad cefaleas y pérdida de tensión Existen diferentes tratamientos para poder abordar esta entidad El principal es lograr un descenso de peso porque como mencioné anteriormente el aumento del tejido graso va a favorecer el colapso de la vía aérea superior También se puede utilizar otros dispositivos como la CIPAP Es un dispositivo que va a brindar una presión positiva durante la expiración impidiendo el colapso de la vía aérea superior Son dispositivos que se pueden tener en domicilio son de pequeño tamaño transportable no generan mucho ruido y realmente va a favorecer a disminuir estas apneas que ocurren durante la noche favoreciendo y promoviendo un mejor descanso de los pacientes Y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!